La imagen de Latinoamérica está terriblemente golpeada. Terriblemente golpeada y va a estar más golpeada ahora que el Fuero de São Paulo está construyendo su federación de estados y generando junto con el narcoestado todo este proceso. Por eso es que es tan importante que los pueblos empiecen a encontrarse con vanguardias que tengan un mensaje claro para poderse recuperar como nación. Nunca los desarrollos que cambian en positivo a una sociedad, hasta los que cambian en negativo a una sociedad, son asuntos de masas, son asuntos de vanguardia que toman el toro por los cuernos y deciden dar los pasos necesarios para ejecutar esos cambios, regularmente encimándose de sus con nacionales. ¿Por qué? Porque las sociedades llegan a ese momento de acostumbramiento, de sumisión. La sociedad fue envilecida y simplemente se adapta a eso. Nosotros tenemos, en Venezuela, está sucediendo un asunto que es realmente interesante. Este asunto de la caída del interinato, los distintos partidos que formaron, le dieron piso al interinato, cada uno ha prendido su ventilador de estiércol, ¿no? Y entonces le lanzan porquería al otro, el otro le lanza más porquería, y cada uno está en eso, tienen todos los días experimentos. Y te encuentras con un grandísimo sector del país defendiéndolos. ¿Qué es lo que sucede? La gente se acostumbró a que eso es lo único que hay. Fíjense que aquí estamos hablando no solo es del país que ya acepta la tiranía. La tiranía está ahí, vamos a ver cómo sobrevivimos con ella, vamos a ver cómo hacemos dinero con ella. Simplemente la tiranía está ahí. Pero también te encuentras con el otro sector del país que no quiere buscar nuevas alternativas, no está buscando nada aparte. Se empeña en intentar sacar algo de esa porquería. Todos están absolutamente bañados de porquería, sin necesidad de que prendieran el ventilador. Todos están hechos de porquería. Pero el país insiste en ver cuál pueden sacar de ahí, intentar remojarlo en agua y ver si se les cae algo de la porquería. Pero no es que están hechos de porquería. Entonces, el gran problema que tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas es que ese miedo al cambio como tal no es que no exista, sino hay un peso increíble al acostumbramiento de que esto es lo que hay, y esto es lo que yo tengo que soportar. Ahora, esa idea de dar avance, esa idea que trajo algo tan increíble como la independencia, esa idea de construir camino y destino ha sido anulada por estos procesos durante todos estos años. Y tenemos unas sociedades que eso es lo que quieren, no, sino que mucho es la aceptación de que eso es lo que se ofrece. También tenemos en nuestras sociedades que nacen figuras que supuestamente manejan un discurso distinto, pero el discurso distinto no pasa de ser titulares. En el fondo, no hay un compromiso real con la nación para el desarrollo y elevar al individuo junto con la nación. Entonces, hay un gran problema en esa cadena de hechos cuando son presentados. Si nosotros no entendemos que esa cadena de hechos tiene que funcionar, ese individuo, familia, sociedad, nación, no puede faltar un eslabón porque simplemente no hay cadena y no va a haber acción. Y que cada uno de esos soportes lleva un concepto propio de conservadurismo político, de nacionalismo, de libertades económicas, de entender que la libertad es una responsabilidad y se construye manteniendo y consolidando las libertades que la generan. Cuando algo de eso no está completo, por supuesto, no se construye la nación. La nación se vuelve en el refugio de esa sociedad, de esos individuos. Matamos al individuo. Durante años ha sido este proceso donde le hemos ofrecido al individuo o quieres porquería o tienes porquería o lo único que hay para elegir es porquería. El individuo tiene que saber que hay muchísimo más. Lo primero que tiene que hacer, constantemente lo repito aquí en Venezuela, es dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y lo que nos mantiene aquí. Y en cada uno de nuestros países lo podemos encontrar. En el caso argentino, si la gente deja atrás los esquemas peronistas, estoy seguro que habrá un gran espacio para ir hacia adelante. En los casos como el boliviano, si la gente deja atrás estas ideas indigenistas, retrogradas, igual que en Perú, vamos a seguir, vamos a encontrar un camino que vaya hacia adelante. En esto que se está haciendo en distintos países latinoamericanos, de generar con estos conceptos plurinacionales, de generar procesos que van hacia la desintegración de sus estados-nación. Todo ese tipo de cosas están claramente identificadas. Ponerse a discutirlas es caer en vacío. Lo que hay que simplemente es identificar qué es lo que los une, qué es lo que les está haciendo daño en nuestras naciones en todos sentidos. En el pensamiento del individuo como en el desarrollo propio del ejercicio de gobierno. Eso que los une, ese hilo que los une, esa arma que logra hacer que la gente vote por ellos, se llama socialismo. Eso que anula el individuo. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué si la idiosincrasia del español o el que habla español lo mismo pasa en Europa? Es el país socialista, la tenemos a España. Y se mantiene en el poder. Yo me pregunto, ¿es nuestra idiosincrasia como grupo élmico? Debe haber algún ingrediente en eso. También ha habido un proceso de daño que ya hasta tomó a España, ¿no? Vamos a colocarlo. Durante años, Latinoamérica creció con el concepto de la leyenda negra, la leyenda negra española. Durante la conquista, durante ese encuentro, durante ese desarrollo, estamos hablando de que España era el imperio más grande en ese momento. Estamos hablando que la verdadera herencia de la conquista y la herencia de España en el mundo hace que nuestro idioma, el español, sea el segundo, de manera natural, más hablado en el mundo. Si nosotros no podemos acontar la historia cultural que nos une a través del catolicismo, de todo ese proceso del catolicismo y del cristianismo que trajo España a nuestro continente y al mundo, durante años se marcó eso como una leyenda negra. No se construyó para el desarrollo de una idea de hispanidad que una para el crecimiento. Y hoy España se ha sumido también en esa porquería, gracias al Partido Socialista Español sobre todo. Entonces, han tomado lo peor. Ellos mismos se han llenado con su propia leyenda negra y han ido destruyendo a su propia población. Sí, no sé si es un aspecto que tenga que ver con la identificación general, pero sí creo que con lo que ha manchado esa identificación. Creo que el daño que hizo la leyenda negra marcó un proceso donde le dice al latinoamericano tú no tienes derechos, tú estás muy mal porque sufriste mucho con los tiempos de la colonia y todavía te encuentras a una gran cantidad de marginales mentales quejándose de eso, de un hecho de 500 años atrás que te dio idiomas, universidades, que te dio pensamiento, cultura, religión. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de fenómenos y cuando ves que esos tipos de fenómenos, ese tipo de personajes tienen años ejerciendo desde control político hasta procesos educativos, por supuesto tú te vas a encontrar con sociedades en este estado, sociedades que están realmente disminuidas. Entonces, si vemos el caso hoy español y vemos la cantidad de daño que se está haciendo con la agenda de género, la cantidad de daño que se está haciendo con toda la agenda 2030, todo este desmontar su razón de ser. En estos días estaba conversando con alguien y le ponía este ejemplo. España, ese motor económico de España se debe al turismo. Y si sacamos la cuenta, en realidad durante todo, las últimas tres décadas del siglo pasado, era turismo técnicamente religioso. La gente iba a ver todo lo que tenía que ver con la historia católica que se ve en España, en catedrales, monumentos, construcciones. Aún hoy, en la anticlerical Barcelona hay que ir a ver, por supuesto, la catedral de Gaudí. Entonces, todo, todo esto tiene ese fin. Y ahora nos encontramos con un proceso político que está destruyendo y matando la fe. Es decir, cada una de estas cosas tiene un solo sentido. Y en ese sentido, si hay algo que une la destrucción, es el haber asimilado la leyenda negra española como un gran grillete de nuestras sociedades en general. Bueno.